¡Feliz día, mamá! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! Cada vez queda menos. Sí se acerca el esperado Día de la Madre y junto con eso nos volvemos locos. No tenemos tiempo para ir de compras, pero a pesar de eso, hacemos todo por sorprenderla a ella en su día. ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias! Como todo chileno le apuesto que usted anda última hora escogiendo algo que le guste a la persona más importante de nuestra vida, la mamá. Pero no se le ocurra cometer un error y regalarle algo que no le guste si no quiere tener una reacción como esta. ¡Ah! ¿Qué cosa nunca debe regalarle a la mamá? ¿Y qué es lo que ella no quiere? Cosas que no son para ella, cosas que son para la casa, porque eso no es un regalo personificado. Yo creo que tiene que ser un regalo pensando en la mamá, que debe prestar un uso a la mamá, que sea una muestra de cariño para la mamá. Yo creo que los regalos que tienen que ver más con las cosas de la casa. O sea, como que te regalen una plancha, me muero de la lata. Una plancha, algo que tenga relación con lo que generalmente las madres hacen a diario. Ordenar, limpiar, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es para la cocina. Puede ser, no sé, olla, una joyera, cosas así que son más para la casa, siento yo. ¿Le quedó claro? Útiles para la cocina jamás. Si no, va a tener una reacción que no va a ser para nada agradable. Quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí. ¿Acaso ustedes creen que yo soy la nana? Es la casa, vaya a ver. Las madres se molestan con facilidad por ese tipo de cosas. Pero es verdad, si es su día, lo mínimo que merecen es un gran regaloneo. Y si usted aún no tiene el regalo perfecto, le mostramos una alternativa rápida, innovadora y que va a dejar a su mamá feliz. Vox es una empresa que la novedad radica en regalar experiencias, que sale del regalo tradicional ofreciendo la posibilidad de elegir. Básicamente, ahora que se viene el Día de la Madre, estamos promocionando nuestra Vox Relax, que son días de spa en los mejores spa y centros de belleza de Santiago. Acá en Chile trabajamos con dos categorías, gastronomía y bienestar. En gastronomía tenemos cajitas de degustaciones gastronómicas, cajitas de comidas completas en restaurant de lujo. ¿Para qué complicarse si como vio, lo importante es sorprender a su mamá y qué mejor que una comida rica o un día de spa? Quien recibe esta Big Box Petit Gourmet se va a encontrar con una caja, con un catálogo y una tarjeta. En este contenedor viene la tarjeta. En ese catálogo va a tener una serie de experiencias recomendadas. Una vez que activa su tarjeta en la web, va a poder conocer todas las opciones con todo lo que incluye, en este caso degustaciones. Activa su tarjeta, elige el prestador y llama directamente. Y es que cada año que pasa se nos complica más el panorama al elegir el regalo. Pero si nosotros le mostramos una dificultad, también tendremos la solución. Atenta y anote. ¿Qué le gustaría que le regalasen en su día? Mis hijos son chicos, entonces todavía estoy en la etapa que sus regalos son hechos por sus manos. Ahora, a veces es difícil andar con el collar de fideos por la calle, pero se hace. Se hace igual. Un día de spa, una buena crema, una bonita carta, un buen libro, a lo mejor un disco de música o una bonita foto familiar en un marco. Un masaje de relajación, no sé, un perfume, cartera, zapatos, viaje, algo que a ella le guste y le alegre en el fondo. Esos hijos siempre le regalan tarjetitas, cositas hechas por ellos y eso es lo que uno más valora, lo que uno, que se va juntando y después uno no sabe qué hacer con ellos, pero es lo que más a uno le gusta. Como ve, lo importante es compartir ese día en familia y si usted, de esos que no quiere ver a su mamá molesta porque no le gustó el regalo, siga estas recomendaciones y verá que quedará como un rey. ¡Ah, bueno! ¡A ti se generó toda una discusión, pronto! ¡Revisemos el piso! ¡Ese viene bueno! ¡Ojo! Tamara nos coloca, hay que regalar cosas para ella, no para la casa. A ella le regalaron una lavadora y otro hay una plancha. Yo les comentaba que se generó toda una discusión aquí en el panel porque a Jaime Coloma le fascina el día de la madre. Le encanta hacer regalos a su mamá, le encanta que le hagan regalos. Lleva una semana produciendo el regalo. ¿Tú sabes que compré un regalo y si no le gusta, tiene otro? Sí, un azul mamá. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué así, Jaime? ¿Por qué así, Jaime? Sorriada, está permitido en la Real Academia Española. ¡Qué huevones, pa' qué tal! Dije que era el Grinch del Día de la Madre, ya, ok, lo reconozco, lo asumo, lo asumo, lo asumo, lo tiro en la mesa. Si la madre es la madre 24, 7 y 365 días del año porque hay que hacer todo un espaviento por un día particular. Bueno, atención, tenemos a venir detrás de nuestro títer. Por ejemplo, Anita, la huerfanita, nos dice, ahora que soy mamá, espero de vuelta que alguna vez yo regale tarjeta collar de fideos o dibujo pintados con témpera. Exacto. Bueno, ¿yo qué dije? ¿Qué dije? Te lo digo como madre. Tu madre, todo lo que se sacrificó por ti, todo lo que no durmió, todo lo que trabajó. Bien hecho, no me quiso tener, no me quiso tener, no me quiso tener, le pedí yo que me tuviera. ¡Oh, qué egoísta, Jaime! No, 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 ahora yo quiero decir una cosa, una sola cosa, si hay algo que a mí me fascina, y voy a hablar desde el Día del Padre, pero si hay algo que a mí me fascina, al revés de muchas madres y padres, no hay nada que me guste más que el collar de tallarines, que la cuestión negra, eso sí me gusta, y lo pongo en el i, y soy ahí como, esa cuestión me gusta, el otro regalo no. A mí me gusta que me regalen cosas para la casa, pero a ver qué opina la cocina, me encanta. Atención, ven con tu twitter, ven conmigo, vas a ver, Nicole Concha, dice, yo feliz como madre, que me renueve en la cocina, igual que mi señora, yo te dije que la fíjense dichosa, así que hago eso. Muy bien, como la Connie, espectacular, señora, sí, señora.